Tres dedos sin uña en la mano derecha son evidencia de lo que Lenín Rojas vivió en la cárcel del Chipote en Nicaragua. Capturado durante las protestas opositoras al presidente Daniel Ortega, Lenín no logra olvidar el dolor cuando en una sala de interrogatorio un agente puso su mano sobre una mesa y la sostuvo con la rodilla, mientras otro levantó la uña con una tenaza. Y me volvieron a golpear de una manera que me dejaron casi inconsciente, me volvieron a levantar, me volvieron a poner en la misma posición y me sacaron las otras dos uñas. Rojas se involucró en las protestas como paramédico para ayudar a curar heridos. Fue capturado en julio pasado y acusado de terrorismo y 10 delitos más por los que fue condenado a 18 años de cárcel, pero salió a mediados de marzo bajo el régimen de prisión domiciliaria. Relatos de golpizas, aislamiento, amenazas y violaciones sexuales a prisioneros dentro de las cárceles fueron documentados por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos. Las protestas opositoras comenzaron el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social, pero la represión de esas manifestaciones derivó rápidamente en una demanda para la renuncia de Ortega. La represión ha dejado 325 muertos, 2.000 heridos, cientos de detenidos y miles de exiliados según organismos humanitarios. El primero de esos fallecidos fue Álvaro Conrado, un joven de 15 años que recibió el disparo de un posible francotirador en el cuello en el campus de la Universidad de Ingeniería en Managua, donde fue a repartir agua entre estudiantes que protestaban. Un año después de la muerte de Álvaro, su padre denuncia que persiste la impunidad. La Fiscalía archivó la denuncia, al igual que las de otras víctimas. Mientras tanto, en medio de la crisis y la economía deteriorada, el gobierno se esfuerza por restituir la normalidad con llamados de paz y reconciliación.